Windows 11 está suponiendo un problema a la hora de su instalación. Entre los perrequisitos que solicita y su incertidumbre que genera durante el proceso de instalación, nos hace echar atrás y lo cual no nos permite llegar a disfrutar de su experiencia y de todas sus ventajas. En este vídeo te voy a enseñar a cómo poder instalar Windows 11 en una máquina virtual con el programa VMWare y sin preocupación de cumplir los requisitos. Sed bienvenidos un día más al canal de F-ComboMix y sin más dilación, ¡comenzamos! Primero de todo, ten en cuenta dos cosas antes de comenzar el proceso. Tener activada la virtualización en tu equipo para poder arrancar máquinas virtuales. Para activarla, tendrás que acceder a tu menú de la BIOS y activar la opción de virtualización. Y segundo, disponer de al menos entre 40 y 60 GB de almacenamiento, ya que, tratándose de una máquina virtual, para poder montarla vas a necesitar un mínimo de almacenamiento, aunque luego gastemos menos. Como veis, ya estoy en el entorno VMWare y tengo localizada la imagen ISO de Windows 11. En caso de que no la tengas, te dejo en la descripción del vídeo los enlaces de descarga de la imagen y del programa VMWare para que puedas descargarlo. Tras esto, comenzamos con el proceso. Primero de todo, haz clic en crear una nueva máquina virtual. Esto lo que hará es inicializar el proceso de instalación. Una vez abierto, selecciona la opción instalar disco desde imagen ISO. Buscas la imagen de Windows que quieres instalar. En este caso, vamos a instalar un Windows 11. El programa detectará automáticamente la versión de Windows a instalar. Le asignas un nombre a la máquina virtual y la ubicación de los ficheros. Esto ya depende de tu gusto. Antes de continuar con el proceso, te obligará a que le asignes una clave de cifrado, de como mínimo 8 caracteres, para los archivos TPM. Al tratarse de una máquina virtual, VMWare te dará la opción de poder recordar en cualquier momento la clave. Punto a favor de VMWare. Marca la opción de cifrar únicamente los archivos requeridos por TPM. Y a continuación, pues, insertas una contraseña. En mi caso, yo voy a poner una con la que me pueda recordar. Pasamos a la parte de hardware donde asignaremos recursos a nuestra máquina virtual. En primer lugar, nos pide especificar el almacenamiento. VMWare nos aconseja que le asignemos 64 GB. Es lo que viene por defecto en Windows 11. Te aconsejo una capacidad entre 35 y 55 GB. En mi caso, la voy a instalar con 40 GB. Luego, te sale la opción de seleccionar un disco virtual o varios. Esta opción es más a gusto de cada uno y sus necesidades. Si en algún momento esa máquina virtual quieres exportarla, marca la opción de generar múltiples discos. Pero si solamente vas a trastear y no hacer nada más con esa máquina, te aconsejo la primera opción. El próximo paso consiste en ajustar la cantidad de RAM y la cantidad de CPU. Para una experiencia fluida con Windows 11, te aconsejo al menos asignar 4 GB de RAM y dos núcleos de CPU. Ojo, la idea es que la máquina virtual no se quede constantemente congelada. Por último, deja marcadas las opciones de conexión a internet. ¿Por qué? Básicamente porque durante el proceso de instalación va a requerir de internet a la hora de asignar a un usuario. Y una vez que esté lista la máquina, la ejecutamos y comenzamos la instalación. Cuando lleguemos a la parte de inicio, lo que vamos a hacer es modificar unos valores dentro del registro. Para ello, vamos a tener que abrir un cmd, pulsar las letras mayus y f10 y a su vez escribir ahora reedit, con lo que con esto nos abre la terminal de registro. Ahora navegamos hasta la opción hey local machine, system, setup. Dentro de setup, crea una carpeta llamada labconfig, así como suena. Y dentro de esa carpeta vamos a crear tres claves. Las claves serán the word32. El primero se llama bypass tpm check. El siguiente bypass ram check. Y por último bypass secure bot check. Ojo, no distingue mayúsculas de minúsculas, con lo que tienes que ponerlo idéntico tal y como te lo dejo. También los tres valores tienen que estar a uno. Una vez tengamos los tres valores añadidos, cerramos la ventana del registro y del cmd y comenzamos con el proceso de instalación. Tras tener los valores del registro seleccionados, ya podemos comenzar con la instalación de Windows 11. Marcamos la opción sin clave de producto. Si tienes alguna clave, puedes instalarla. Selecciono una versión. Yo en mi caso voy a hacer la instalación con un Windows 11 Home. Aceptamos los términos. Y ahora el tipo de instalación, en mi opinión, voy a seleccionar personalizada. ¿Por qué? La opción personalizada lo que hace es instalar Windows desde cero. Ahora te marcará la opción donde quieres instalar Windows. Aunque te notifique que requiera 52 GB o más, no hay problema, te va a dejar instalarla. Por lo menos con 30 GB en adelante. Ahora selecciona la partición donde quieres instalarla y marca la opción de siguiente. Windows comenzará a copiar los archivos a tu unidad de almacenamiento. Una vez se termine el proceso de instalación, se reiniciará la máquina virtual para comenzar con el proceso de configuración del sistema operativo. Lo primero de todo, te pedirá que selecciones una región y un idioma del teclado. Después, te saldrá la opción de seleccionar un nombre de equipo. Puedes omitir esta opción. Ahora, te solicitará un usuario de Microsoft. En mi caso, ya dispongo de una. Una vez asignado el usuario, te pedirá la creación de un pin de como mínimo 4 caracteres. Esto también a gusto de cada uno. Antes de terminar, te saltarán varias ventanas para configurar la recopilación de datos para proporcionar un feedback a Microsoft. Si quieres que te enseñe cómo hacer una instalación correcta de Windows, déjamelo por los comentarios o envíame un mensaje privado. Y para terminar, Windows comenzará a buscar las actualizaciones necesarias para su inicio. Esta parte puede ser algo tediosa o rápida, ya que este paso depende más del equipo que tengas. Y ahí lo tienes. Como puedes ver, acabamos de ejecutar Windows 11 en una máquina virtual utilizando VMware Workstation. Espero que hayas encontrado este tutorial útil. Y si es así, dale a like y suscríbete para no perderte ningún contenido acerca de la informática. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en dejarla en el apartado de comentarios de abajo. Estaré encantado de contestarte. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.